Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Diálogos Urgentes sobre Derechos Humanos en Internet. Hoy vamos a estar trabajando sobre coberturas colaborativas de protestas sociales en los proyectos Wikimedia. Mi nombre es Constanza Verón y junto con Florencia Guastamino del equipo de Wikimedia Argentina vamos a estar compartiendo con ustedes estas charlas. Así que sin más, las dejo con Florencia. Muchas gracias Coti. Bueno, nos acompañan hoy tres Wikimedistas de diferentes países de Latinoamérica. Vamos a presentarlos y presentarlas muy brevemente para después dar paso a la conversación. Está con nosotras Osmar Valdebenito, wikipedista de Chile y participante también de Wikimedia Chile. Miriam Bogadilla, periodista feminista, licenciada en ciencias de comunicación de la UBA, formoseña y activista en varios espacios. Se sumó a editar Wikipedia hace algunos años y ella lo describe como un camino de ida. Después nos contará un poco más por qué. Y también nos acompaña Petros, editor de Wikipedia también desde hace varios años, colaborador en Wikinews y continuamente sube fotografías a Wikimedia Commons de diferentes protestas. Así que bueno, nada, muchas gracias por estar, por haceros el tiempo, por acompañarnos hoy y como para empezar a charlar un poco, la primera pregunta que queríamos hacerles es qué los mueve o qué los motiva a ustedes a hacer estas coberturas colaborativas y por qué desde su punto de vista, desde el espacio en el que participan, piensan que es importante poder cubrir estas manifestaciones. Quien quiera comenzar, dejamos la pregunta para retomarla. Bueno, rompo el hielo entonces, contestando esto de que es lo más difícil de comenzar. ¿Por qué hacerlo? Yo preguntaría al revés, ¿por qué no hacerlo? Estamos en una actualidad de constante cambio, sobre todo en América Latina y el Caribe, que merece ser conocida, donde el derecho a la comunicación justamente y las democracias entran en mayor vigencia, donde hay distintas maneras de comunicarnos y acercarnos a la información, por ello como wikipedistas nosotros colaboramos en el acceso a la información de distintas vías, reforzando y acercando justamente las distintas temáticas, para que las diversas poblaciones puedan acercarse y munirse a esa información, ampliando el espectro del conocimiento. Y esto es un camino de ida porque es una constante, por ejemplo, en Argentina hoy a través de un boletín oficial, nosotros tenemos un avance en torno a los derechos humanos y es el cupo laboral transvesti trans. Eso, digamos, me provocó comenzar a buscar información e ir enriqueciendo cada uno de los artículos donde yo podía aportar justamente para acercar la información para las generaciones actuales y las venideras, para construir un saber común y un beneficio de una sociedad que tenga acceso a la información y el derecho a la información, una de las maneras que podemos aportar nosotras, nosotros y nosotros es a través de la wikipedia y el trabajo constante justamente en el enriquecimiento del conocimiento. Bueno, sí, me sumo yo. Yo lo veo una parte natural, una continuidad evidente respecto a mi trabajo como wikipedista. Yo partí editando wikipedia cuando era muy muy joven, en el año 2004, estaba todavía en el colegio, en la secundaria, y parte de la motivación que me hizo comenzar a editar wikipedia era, por un lado, reflejar parte del conocimiento local o de las cosas que de mi país normalmente no salían en en los medios más tradicionales. Yo me acuerdo de chico que uno revisaba este pequeño La Luz ilustrado y me acuerdo que todavía en esa época parecía que Chile era una dictadura y que parecía gobernada por Pinochet y cosas así. Y estamos hablando de que yo me crié en el Chile democrático. Entonces parte de esa motivación de wikipedista era contar desde nuestra localía lo que iba pasando, cómo se iban actualizando las cosas, etcétera, y partí con las cosas más sencillas, desde un equipo de fútbol al metro de Santiago, a mi colegio, cosas así. Y justo cuando partí en esta época, comienza la primera gran movilización estudiantil del año 2006, la Revolución Pingüina, justo el año en que yo entro a la universidad, llevaba un par de años en Wikipedia y comienzo a contar esta historia que se va desarrollando al mismo tiempo. O sea, no habían registros, no habían libros que hablaran de la Revolución Pingüina en ese momento, era todo algo que estaba surgiendo en el mismo tiempo y era parte de cómo nosotros podíamos ir contando esa historia. Siempre se habla de que la historia la escriben los vencedores y creo que era la primera vez que las personas que iban siendo parte de esta historia podíamos ir contando esa movilización. Y luego, cuando yo salgo de la universidad, pasa la movilización del 2011, que también se refleja mucho en Wikipedia. Y luego viene el estallido social del año 2019, que obviamente a todos en Chile nos golpea de diversas formas, en un momento en que literal no podías salir a la calle, y te queda el único espacio de participación sin arriesgar tu vida, finalmente. Es a través de los medios sociales, a través de la comunicación y poder ir contando tu historia, y recogiendo lo que sí la gente estaba viviendo. Yo creo que durante esas tres o cuatro semanas que estuve activamente escribiendo el artículo y los principales cambios, era como nuestra forma también de hacer activismo, de poder ir reflejando lo que estaba ocurriendo en el día a día, ir contando esa historia en el momento, y hacerla viva. Yo creo que probablemente después uno podrá hacer una revisión y ir corrigiendo cómo van contándose las cosas, pero esa capacidad que tuvimos de ir escribiendo el conflicto a medida que iba pasando, creo que es única y una oportunidad que probablemente antes en la historia muy pocas veces se daba, y de ir contando entre todes cómo va surgiendo, cómo va ocurriendo, y poner en realce también las situaciones más humanas que de cierta forma quedaban fuera en los comunicados oficiales que reproducían lo que contaba el gobierno. O sea, de hecho yo puedo casi asegurar que la primera vez que hay una lista de personas fallecidas con nombres y apellidos, con direcciones, o sea, con ciudades de origen, con edades, del conflicto social del año 2019, fue en Wikipedia, porque nosotros fuimos juntando estas historias que aparecía de vez en cuando una nota de pequeña de prensa, y que decía una persona falleció en una manifestación, y nosotros íbamos, tomábamos el nombre, y decíamos asesinados por impacto de bala, porque las personas no fallecían de la nada, no era como que iban caminando y pasaban cosas. Habían violaciones a los derechos humanos, habían mensajes de amnistía de otras instituciones que hablaban de lo que estaba pasando en Chile, y que finalmente no se recopilaban. Y ahí, ese espacio que nos dio Wikipedia para ir contando la historia creo que fue súper valiosa. Bueno, me toca a mí. Creo que Wikipedia es un proceso vivo, entonces todo el conocimiento está continuamente evolucionando, está creciendo, y a mí me interesa mucho que las protestas sociales tengan difusión, sean visibles lo más que se pueda. En gobiernos pasados era información muy sesgada, los medios masivos de comunicación solo presentaban sus verdades y pequeños trozos de información alternativa. Entonces, a mí me gusta recopilar esos pequeños pedacitos, documentarlos, y buscar una versión objetiva y difundir qué está pasando, ¿no? Entonces, hay muchas veces que se hablaban solamente de que los vándalos están rompiendo tales cosas, pero decían, ah, se protestó porque el gobierno no daba agua o qué sé yo. Entonces, pequeñas notitas permiten ir recopilando y al final hacer un artículo que documente cómo está pasando la historia de la sociedad en estos momentos. Y creo que eso es algo sumamente importante, porque ya lo bien lo comentaron, ahora tenemos la oportunidad de ir escribiendo la historia casi como la vamos viviendo. Buenísimo. Hay algo que quería sumar respecto a lo que dice Petros, y que creo que también es bien interesante cuando uno habla respecto a cómo escribir en Wikipedia. Y siempre hay una tensión, por decirlo de alguna forma, con los criterios de verificabilidad, de neutralidad que se habla en Wikipedia cuando uno habla de esos temas sociales. Hay un problema de base de que evidentemente muchas de las protestas sociales o muchos de los conflictos que existen en nuestros países no son cubiertos desde una manera neutral tampoco por los grandes medios de prensa. O sea, eso hay un punto que es evidente, y que es difícil, porque Wikipedia, por un lado, te exige tener cada vez más referencias y más contenido que pueda uno contrastar. Y que está bien, es parte de la forma que ha ido Wikipedia madurando y ampliando su contenido. Pero qué pasa con estas historias que no son cubiertas. Ahí hay un déficit que es bien importante. Pero lo que nos pasó con el conflicto social, el desayuno social de octubre pasado, había mucha información que era recopilada por los medios de prensa. O sea, toda esta información que les contaba de fallecidos, de represión, o cosas así, era levantada por los medios de prensa, pero siempre la forma en que se articula la historia no basta solamente con que aparezca en una nota. O sea, también hay una historia que se va contando en los medios que suele dejar de lado estos puntos de fallecidos, de represión y cosas así, y levantar aquellos que normalmente sirven más al relato que quiere presentar el gobierno o las personas que tienen el poder. Y lo que aprovechamos a través de esta historia de lo de octubre fue recoger lo que ocurría utilizando los mismos medios de prensa generales, digamos. No solamente recubrimos algunos blogs o cosas así que obviamente recogen información que no es compartida, pero sí vamos recogiendo medios de prensa, incluso el Mercurio, la tercera, que son medios de los grandes conglomerados acá en Chile, pero que te van contando una historia diferente. O sea, si en estos medios, al fondo a la derecha te aparece una nota de que hay 30 fallecidos, y nosotros lo ponemos al principio, te cambia la perspectiva de esto. Esto no es una historia de personas que salieron de la nada a quemar estaciones de metro. Aquí es una historia de represión de 30 años de una supuesta democracia, de manifestaciones válidas que fueron reprimidas por los organismos de las Fuerzas Armadas, de gente que falleció o que perdió ojos o que fue torturada, y que eso... Tienes la posibilidad de recuperarlo. Una de las fotos, yo me acuerdo de ir a las protestas y era entre que arrancabas de los pacos, de los carabineros, y tratabas de sacar una foto, y porque sabías que esa era tu foto y que nadie más después la va a borrar. Si yo la subo y tengo esa información, nadie después me va a ir y decir, no, es que esa foto la copió o la borró o se la robó a alguien. Entonces, ahí también hemos ido cambiando la forma de asegurar también esa historia, no solamente de contarla, sino que además de ir haciendo que cumpla con los criterios de Wikipedia, que no son tan sencillos como a veces uno piensa que es. Sí, ahí le voy a pasar la palabra a Miri, pero algo sumamente interesante que como que vienen relatando los tres y que me gustaría resaltar, y capaz también imagino que lo vamos a poder profundizar, pero es esta idea de, bueno, de repente somos todos y todas quienes podemos relatar la historia, ¿no? Ya no es una historia que nos cuentan otros o otras, sino que nosotros mismos podemos, a partir de, nada, cumplir con ciertos requisitos, como es tener fuentes confiables para respaldar, pero tenemos la posibilidad de ir con nuestro celular a retratar lo que está sucediendo y poder, si no es una narrativa escrita porque no tenemos las fuentes, sí podemos, a través de las imágenes, construir otras formas de visibilizar lo que está aconteciendo. Y creo que esto tiene una potencialidad sumamente interesante a la hora de generar esta memoria, ¿no? Esta memoria social, esta memoria compartida, que es todo el universo Wikimedia junto. Retomando esto que estamos hablando de la construcción, así como de las realidades son espontáneas, casi en paralelo se están construyendo, se están dando cuenta de lo que está pasando en Wikimedia, también plantea algo, y retomo un poco lo que dijo Osmar y Petros, el tema del rol de los medios de comunicación. Con los años, tenemos, no solamente, es decir, hemos crecido en la mayoría de nosotras y nosotras, con medios hegemónicos, así como se está dando otro periodismo, así como también el feminismo, en la perspectiva de género, está cada vez más presente en las redacciones y en la formación de los periodistas, porque recordemos, ese periodista o esa periodista que está en un medio tuvo una formación. Si en la currícula no hay feminismo, no hay derechos humanos, no hay perspectiva de género, es muy difícil que la producción, luego de su información, tenga esa mirada. América Latina, es decir, nosotras hemos crecido en torno a la historia colonial, europea, blanca, pero en las últimas décadas, ese feminismo tan creciente de América Latina está dando sus frutos mucho más que antes. Hoy tenemos periodistas feministas, que por ejemplo, retomando un poco lo que Osmar daba cuenta de los últimos meses, que es un poquito del año pasado nada más lo que pasó en Chile, atrás de periodistas feministas, comunicadoras, en la diversidad que implica la comunicación, pudimos también saber lo que estaba pasando a los ciudadanos y ciudadanas, como sujetos sociales activos, que eso es lo que nos permite también, al ser wikipedistas, ir contando lo que está pasando en el momento, por supuesto con la línea editorial, respetando los parámetros que se establece, pero pasamos a ser sujetos sociales activos de la historia, y eso me parece un plus súper interesante, que cada vez las generaciones actuales y las más jóvenes están muriendo y están haciendo hábitus, este cotidiano construir de lo social que nos está pasando desde una perspectiva que está creciendo también en Wikimedia, una perspectiva de derechos humanos, por supuesto. Algo más que también me llamó la atención que estuvieron mencionando es esta idea de que a veces nos pasa en Argentina que nos cuesta contar no solo la historia desde abajo, por decirlo de alguna manera, así desde lo que sucede en el territorio, sino que tenemos un doble desafío, que imagino que también se traslada a México y a Chile, que es el desafío de una cobertura que sea realmente representativa en lo federal, ¿no? Creo que también ahí podemos encontrar otra beta para trabajar y para abordar y para pensar en otras narrativas y en otras formas de contar lo que está sucediendo, que exceda un poco también a los medios hegemónicos tradicionales, que siempre narran una historia centrada desde la capital, o por lo menos eso es lo que pasa más en Argentina, que estamos muy acostumbrados, no sé si nos cuentan sus experiencias también, pero a consumir noticias de lo que pasa en Buenos Aires como si no hubiese un más allá. Comparto plenamente tu acotación, o sea, de partida Chile ni siquiera es federal, o sea, aquí es todo mucho más centralista, y además el conflicto de octubre y los otros conflictos han sido particularmente generados desde Santiago, o sea, también hay una situación donde esa narrativa parte desde la capital y desde el centro del poder, o sea, más allá de que, no solamente el centro del poder ejecutivo o político, sino también del centro social y de lo que ocurre y de la parte de... Pero efectivamente Wikipedia permite también, desde la misma ilustración, yo creo que es muy potente el hecho de que hoy día, por ejemplo, las imágenes del estallido social pueden incluir protestas en localidades como Rengo, como San Antonio, como en Tarapacá, que probablemente ninguno de ustedes conoce, porque no son ninguna ciudad grande, son pequeños poblados, y el nivel del estallido social fue a ese punto, o sea, hubo conflicto con el ejército en ciudades de 5.000 habitantes, fue muy muy granular. En el mismo Santiago, las protestas, obviamente las imágenes más claras son de la Plaza de Dignidad, donde hubo un millón y medio de personas, pero los conflictos con el ejército, los disparos, las balas, fueron en La Pintana, fueron en San Ramón, fueron en Maipú, y todas esas partes donde la gente es la que está contando la historia. Hoy día el Estado lo que hizo fue pintar la Alameda masivamente con un color gris para eliminar todo el resto de protesta, y hoy día cuando uno camina en el Santiago de la pandemia es como si no hubiera pasado nada, pero cuando tú vas a las poblaciones está todavía esa narrativa inclinada en las paredes, parte de las cosas que hemos querido rescatar es qué es lo que habla la calle finalmente. Mucha de la ilustración que uno ve en Wikipedia es los grafitis, el arte urbano que se apoderó de Santiago durante esa toma, durante esa etapa, no solo de Santiago, en otras regiones, que eso podamos manifestarlo a través de Wikipedia creo que es fundamental. Y yo creo que ahí parte, la gente cuando estaba en este periodo, se dio cuenta de la capacidad que tenía para construir esa historia y para amplificarla. Yo creo que a través de los diversos medios sociales que existen, la gente utilizó eso para poder hacer una, para contrarrestar el discurso oficial, para por lo menos competir o poner en tensión lo que decían los medios de comunicación hegemónico, y a través de sus historias de Instagram, lo hacía a través de TikTok, lo hacía a través de su WhatsApp, y eso hoy día está súper internalizado, la gente lo tiene naturalmente cuando hoy día ve un acto de violación de derechos humanos. Hoy día había una protesta en Plaza Dignidad, hoy día, y que sin intervenir el tránsito fue brutalmente reprimida nuevamente, y ¿cómo lo sabemos? Porque la gente tomó su celular y decidió compartirlo a todos. Pero todavía nos falta ese paso todavía para que esto quede permanente. Cuando tú le dices a la gente, queda en la historia y la sube y todo eso, lo comparte masivamente, pero saltarlo a Wikipedia todavía hay un desafío que es complejo que un problema de la plataforma, yo creo, o sea, todavía como Fundación Wikimedia tiene que ver cómo podemos trabajar todavía para que sea mucho más fácil compartir desde el celular o cosas así. Pero todavía no está tan internalizado que la gente puede realmente escribir la historia y difundirlo, como que si tú alcanzas a difundirlo entre tu familia y tus amigos está bien, pero el salto más allá todavía hay una barrera que hace complejo, como que la gente se asusta, como que tiene un temor, que todavía tenemos que trabajar, pero que por ejemplo nosotros hicimos en Wikimedia Chile un concurso que era, se llamaba Los 6 meses que cambiaron Chile, que un puerco era desde octubre hasta abril, o sea, lo que era el estallido social, el plebiscito, la pandemia, obviamente, y tuvo mucha gente que estaba ahí con sus fotos que decía, yo fui a sacar fotos a Plaza de Dignidad con mi cámara, pensé que la iba a guardar, pensé que la iba a tener ahí, y la oportunidad de este concurso me dijo, oye, subo y comparto, y hay unas fotos buenísimas, me parece muy interesante también lo que mencionaba Miriam respecto a la posición del feminismo, o sea, uno de los temas que trasciende el estallido social es también la postura de las mujeres y de las disidencias sexuales. En esto, la marcha del 8M, que fue como el último gran evento que tuvimos, y que participaron también más de un millón de personas en una ciudad de 5, y que pudo ser contada a través de esas mismas mujeres, y fotografiada y compartida, creo que permite que esas voces que normalmente estaban calladas puedan tener mucha más difusión, mucho más espacio. Todavía nos quedan muchas dificultades para que en la plataforma en sí mismo, en los textos, todavía hay una mayoría de hombres escribiendo, pero creo que, por ejemplo, mecanismos como la imagen, o este tipo de iniciativas, permite también igualar un poco las voces que hasta hace muy poco estaban omitidas. Buenísimo, es mi súper claro. Después seguramente compartamos, lee el link también para poder entrar a ver las fotos del concurso, porque son súper, súper interesantes como para ilustrar también todo lo que estás contando. Nos parecía súper interesante también centrarnos en las imágenes, porque quizás es algo que compartían ustedes tres, no solamente como wikipedistas dentro de Wikipedia, sino también como especialmente interesados e interesadas en aportar imágenes desde Wikimedia Commons. Un poco lo fuiste nombrando vos, nuestra mirada también tenía que ver con esto de, bueno, no solo cambiar la perspectiva, sino ir construyendo una memoria colectiva y colaborativa, que nos parece que también eso es súper interesante pensar que no es solamente una persona, o los y las wikipedistas más activos subiendo imágenes, sino que también la propuesta de a poco se va ampliando a que sean todas las personas que puedan, que quieran, que deseen aportar desde su propia mirada. Y ahí, quizás como para seguir conversando un poco más, digamos, ¿ustedes creen que hay algo particularmente de la construcción de la memoria desde las imágenes que puede ser diferente, o que puede aportar, o que los mueve ustedes a, más allá de construir contenido en Wikipedia, también ilustrarlo? Un poco eso, como para seguir conversando, digamos, ¿qué de la imagen o qué de la ilustración hay además de que los mueve ustedes, pero además que creen que puede por ahí ser interesante en el sentido de seguir construyendo esta memoria colectiva sobre las protestas sociales? Pensar en una memoria colectiva, plurinacional, inclusiva, no solamente implica los artículos en Wikipedia, sino van muy entrelazados con las imágenes. Aquí me voy a remontar a un hecho puntual de mi país, que es el Encuentro Nacional de Mujeres, el encuentro hoy plurinacional de las mujeres, lesbianas, travestis y trans, que tiene más de 35 años en nuestro país, que es el único en el mundo, que es horizontal, que es autogestivo, que esta vez por la pandemia, este año no se va a llevar a cabo en octubre. Pero poder construir esa historia, digamos que a través de esas reuniones únicas donde mujeres diversas, travestis y trans, se conjugan en tres días de trabajo común en talleres para trabajar, meditar, debatir y discutir también qué tipo de realidad que nosotros queremos, qué tipo de sociedad queremos, qué tipo de políticas públicas, entre otras cosas, nos permite, por un pequeño reconto de la historia, dar cuenta de lo que está pasando, lo que estamos haciendo, y poder entender lo que está pasando hoy, o las leyes, o los movimientos, el primer paro internacional de las mujeres, el 8M, el 3 de junio, el Ni Una Menos, Ni Una Menos no salió de un títer, sino salió del trabajo de un montón de ancestras que vienen llevando a cabo esta mirada en torno a los derechos humanos. Y tomo acá el artículo del Encuentro Nacional de Mujeres, porque ahí justamente nos dimos cuenta que esta historia, que está tan emblemática en nuestro país, no tenía imágenes. Cuando el último encuentro hubo casi 500.000 mujeres, lesbianas, travestis y trans que participaron, y teníamos pocas imágenes. Eso también es darnos cuenta de que la historia no solamente se cuenta con palabras, no solamente es un texto, sino también las imágenes, que significan que nos muestran y que nos permiten dar cuenta y entender el hoy, y también plantearnos qué tipo de futuro queremos, y para ello trabajar. Por supuesto que las imágenes importan muchísimo, y ahí, por ejemplo, podemos observar la gran diferencia que hay entre los artículos referidos a las mujeres respecto a los varones, que muy pocas están registradas. Porque la historia fue contada desde un varón. Entonces, cuando el poder de la comunicación, de la palabra, de la construcción del sentido, de lo real, lo hace solamente de una visión, por supuesto, siempre va a ser muy particular. Cuando esto se empieza a amplificar, nos damos cuenta que hubieron mujeres en todas las áreas de nuestras historias, de América Latina y del mundo, que siempre estuvieron. Poder ir rescatando eso es un gran avance para esta construcción histórica, colectiva, plurinacional e inclusiva, por supuesto. A mí me gustaría comentar, es muy interesante subir fotografías, pero también videos y audios. Aunque no existan los artículos, subir, documentar la información, y algo que es muy, muy, muy bonito es que tenemos una licencia libre, lo suficientemente libre para que alguien busque ese recurso digital y lo utilice en su blog, en su artículo, fuera del universo Wikipedia. Wikipedia se puede compartir por fuera y eso también me ha ocurrido. De repente te encuentras tu fotografía que está documentando un artículo de opinión o una nota periodística con un recurso libre que tú estás compartiendo, que tal vez no existiría esa información y quedaría tal vez un pequeño hueco. Y eso es algo muy importante de poder continuar y poder fomentar. En nuestro caso, en México, desde mi visión, veo que somos todavía muy centralistas y la mayoría de los actos ocurren en la gran ciudad de México. Incluso de otros estados llegan a protestar, vienen a protestar aquí a la ciudad porque aquí se encuentran los grandes entes del gobierno. Entonces, sí es algo que tenemos que trabajar, descentralizar, para que toda la documentación, toda la información, toda la colaboración se disperse y pueda ser descentralizado. Es algo que nuestras compañeras del capítulo aquí en México están trabajando muy fuerte. Y, adicional, también quería comentar de la visión de los varones, que eso es muy cierto y ese es un efecto que tenemos muy grande que tenemos que reducir. También tenemos un efecto de visión todavía del norte global. Lo tenemos, por un lado, con España y con otro lado, comparándolo con artículos de Wikipedia en inglés, se me ocurre el artículo de migraciones donde nosotros hablamos de que hay falta de oportunidades, hay mucha inseguridad y por eso la gente tiene que emigrar y tiene que pasar por una serie de peligros para llegar a Estados Unidos. En cambio, el mismo artículo de migraciones en Estados, en la Wikipedia en inglés, ellos hablan de que solamente buscan trabajo, ¿no? Entonces, nuestras visiones son distintas y tenemos que seguir trabajando sobre cómo documentar y ser más objetivos en la forma en que están pasando los actos actualmente. Yo quería sumarme a lo que decían, bueno, Miriam y Petros, creo que la carga que posee la imagen es muy importante, es muy importante para poner en relevancia otros factores que no necesariamente el texto puede reflejar. Creo que lo que menciona Petros es notorio. Si uno revisa artículos generales, incluso la Wikipedia en español, las imágenes suelen ser de otros elementos. Siempre me parece curioso, por ejemplo, cuando uno busca el artículo de catedral, por ejemplo, la catedral que aparece, la catedral de Colonia, cuando, más allá de mis reparos con la Iglesia Católica en particular, pero hay miles de catedrales en América Latina, en Hispanoamérica, y se podría usar cualquiera. Que se use la de Colonia o en otros elementos es bien interesante. Migración, también aparece la imagen de un migrante en Estados Unidos, cuando tenemos migraciones también dentro de América Latina, etcétera. Y por lo tanto, la imagen tiene una carga que es relevante. Por algo, los grandes artículos tienen una imagen al lado. O sea, el hecho casi que califica si un artículo es bueno o no, o si tiene bien escrito, suele ser si tiene imagen o no. Y eso nos permite el hecho de cambiar el contenido, el contexto en que se dan las imágenes, creo que es sumamente relevante. Una de las cosas que siempre me ha dado vuelta es que, al menos en el caso de Chile, y probablemente también, obviamente en Argentina, en otros países de la América Latina, el tema de los derechos de autor hacen que hoy día tengamos una suerte de silencio histórico en las últimas seis décadas. Porque época colonial, época de la independencia y los primeros años de la... Hay imágenes para utilizar, porque están en el dominio público. Y uno puede encontrar de los grandes presidentes o de la historia de la expansión territorial de nuestros países y de eso van a encontrar imágenes tradicionales. Siempre va a haber una dictación. Pero durante mucho tiempo, por ejemplo, nosotros no teníamos ninguna imagen en el artículo sobre la dictadura. y fueron 30 años que terminaron hace 30 años y imágenes hay por montón. Él ha bombardeado las monedas, son videos, audios, cosas así que transcienden la historia, pero por temas de contenido, de derechos, de autor, etcétera, no aparecen en Wikipedia y queda este vacío histórico. Entonces, hoy día que teníamos la capacidad de tomar nuestras fotos hasta esa oportunidad y también de quebrar también un problema también de este primer periodo que yo les contaba, o sea, esta historia de las imágenes que aparecen sobre nuestros pasos. ¿Qué imágenes aparecen finalmente? La de los artistas coloniales, la del fotógrafo oficial de los presidentes. Hay una historia muy interesante que a mí me parece fascinante, el tema de la población negra en la Argentina que desapareció casi como que si se lo hubiera raptado los aliens, desaparecieron los aliens, desaparecieron la población negra en Argentina. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Dónde hay imágenes de... No existe, porque la historia que se construyó a través incluso de las mismas imágenes partía con ese discurso hegemónico y tenemos las grandes fotografías de nuestros próceres históricos y qué sé yo, pero no de las mujeres que vivían en esa época, no de las minorías étnicas, ni siquiera minorías, porque ni siquiera las minorías en esa época, o sea, seamos súper honestos. Hoy día lo podemos cambiar, hoy día podemos sacar fotografías donde teníamos gente de poblaciones más pequeñas de nuestro país, población migrante, población indígena, de la misma historia de las mujeres, creo que hay unas imágenes espectaculares de la Plaza de la Dignidad, que está el monumento va a quedarnos envuelto con la bandera, está la bandera de Colo Colo, de la Universidad de Chile, que son los dos equipos de fútbol más grandes del país, y la bandera trans, y estaba la bandera trans ahí entre las tres, o sea, hay una cosa de diversidad y de... que rompe la hegemonía en particular donde hoy día se pueden contar historias de las poblaciones más marginadas de nuestra ciudadanía y que incluso confluyen y no necesariamente que uno podría decir que a lo mejor chocan, no, hay momentos estos, como las protestas, como el estallido social o las movilizaciones, la pandemia incluso, cómo está haciendo que hayan una interseccionalidad de diferentes grupos que usualmente tomamos como si fueran casi demarcados con plumón, con, no sé cómo decirlo, pero como separados completamente, cuando no, la situación es mucho más compleja, o sea, la pandemia nos dejó a todos de forma transversal afectados y eso ocurre también en otros sucesos y yo creo que esa imagen puede transmitir mucho, y un último detalle que yo creo que es súper, súper relevante también, hoy día nosotros como Wikimedia Chile o Wikimedia Chile o como Wikimedia en español, podemos hablar de estas historias pero tenemos una barrera lingüística que nos impide hoy día que esas historias se difundan, porque yo no sé hablar checo, no sé si Miriam habla chino o si Petros habla swahili, entonces es muy difícil que nuestras historias puedan traspasar también a esos otros espacios, y muchas veces ¿qué es lo que pasa? Que las historias terminan siendo traducidas desde el inglés, que termina siendo como una lengua franca y mucho se pierde en la traducción, finalmente, mucho se pierde porque termina pasando no solamente por la dificultad de expresar las cosas en el idioma sino que también los puntos de vista, etcétera. La imagen no tanto, la imagen no pierde tanto esa, se pierde en el espacio, entonces probablemente alguien en el día de mañana, bueno, en el caso del estallido social, el artículo tendrá 50 versiones en 50 idiomas diferentes, y cada una podrá editar o agregar texto y habrán cosas más cortas y probablemente en artículos como el shahili o el chino o el checo se mencionarán tres líneas como un contexto general, algún impacto, pero la imagen es la misma, la imagen que se va a usar probablemente en la UIP en español, en la inglesa, en la shahili, en la checa es transversal porque se va a buscar la foto que más representa el movimiento, la mejor foto, también hay un tema de la calidad de la imagen que finalmente termina siendo súper relevante, entonces si tenemos una buena imagen esa puede transferirse de todos los idiomas y puede contar a través de un lenguaje universal qué es lo que está pasando, es muy diferente contar en texto que se movieron un millón de personas que poner la imagen, la imagen que está hoy día es de alguien, un chico que yo conozco que se consiguió un dron, subió el dron en Plaza Dignidad y sacó la foto y se ve la magnitud de eso, pueden ponerlo en 45 idiomas diferentes y la gente va a entender qué es lo que pasa. Gracias. No, súper interesante todo lo que plantean, estaba pensando con esto de las imágenes y cómo van trascendiendo, me acuerdo cuando por primera vez entré al artículo de Paro Internacional de Mujeres en inglés que tiene una foto de Santa Fe, o sea, ni siquiera de Buenos Aires, o sea, tiene una foto de una marcha de Santa Fe y eso también tiene que ver con que de repente voluntarias del litoral de Argentina decidieron nosotros vamos a salir a cubrir lo que está sucediendo en el interior del país también y nos vamos a tomar la tarea y la responsabilidad de ir a retratar cada una de estas manifestaciones y de generar esta memoria y esa misma memoria fue la que empezó a trascender y bueno, hoy el artículo de Paro Internacional de Mujeres en inglés tiene una foto de Santa Fe lo cual me parece alucinante. Un poco también para retomar algunas cosas que ya habían dicho pero para preguntarles tiene que ver con los desafíos que hay a la hora de cubrir estas marchas a la hora de cubrir estas protestas desde una cuestión que puede ir más desde lo técnico que puede ir más desde qué es lo que retratamos pero también desde los cuidados ¿no? Desde los cuidados tanto de quién está retratando como de a quién retratamos no sé si esto también es un tema que se charla sabemos que muchas veces el tema de las fotografías y de las personas pueden generar cierta cierta tensión ¿cuáles son los desafíos y los obstáculos que se encuentran a la hora de retratar las protestas sociales y si tienen algún tipo de kit de cuidados o de tecnocuidados que compartir para a la hora de cubrir estas marchas hace cinco años atrás en nuestro país muchas generaciones tuvimos que 30, 40, 20 años a ponernos a charlar con aquellas y aquellos referentes que en la década del 70 le pusieron en el cuerpo a nuestro país porque querían otro tipo de sociedad quienes habían hecho muchas marchas muchas protestas y tenían un kit de básico de cuidado de botella con agua si te tiran gas pimienta hay que hacer si te corre la policía o la fuerza de seguridad dónde tenés que ir qué cuidados tenés que tener qué pasa si te quedás bueno en este momento en la década del 70 en la década de celulares cómo se cuidaban cómo pasaban la información si estaban vivos si no estaban vivos si fueron arrestados o no eso que para nosotros y nosotros parecía una locura volvió hace ya cinco años atrás en el 2015 ser una realidad muy fuerte para nuestro país donde tuvimos que aprender muchísimo si algo nos han enseñado las madres y abuelas de Plaza de Mayo que el espacio público es un espacio político es un espacio de derecho y es un espacio donde nosotros podemos hablar quejarnos y dar cuenta al mundo de lo que está pasando hoy hoy volvimos un estado de derecho y democracia tenemos el contexto de la pandemia pero antes de ese contexto de la pandemia poder ir al espacio público manifestarnos sumarnos a una protesta sumarnos a un festejo también era con la tranquilidad cinco años atrás en el 2015 eso era impensado aprendimos tuvimos que aprender a la fuerza muchas generaciones a cuidarnos y en ese sentido cuando salíamos siempre teníamos quienes somos feministas también un poco de eso ya tenemos claro y una conducta de siempre avisar cuando llegamos si estamos bien si alguna era detenida siempre sacar una foto pedir que que digan el nombre hacíamos una cadena de montaje también de grupos de Whatsapp asesorándonos con abogadas feministas o abogados que tengan perspectiva de género entonces si sabíamos que alguna estaba detenida ir frente a la comisaría para dar cuenta de esos funcionarios que ojo la sociedad está mirando esto no es la época de los militares esta es una sociedad democrática entonces eso en el 2015 se lo aplicaron lamentablemente en mi país muchos años eso no puede ser esto no lo vamos a permitir más entonces aprendimos cuando salíamos a las martes en el 2015 era un botiquín de pañuelo limón agua cargar el celular cargar la suba es decir esto de poder viajar también tener dinero llevar lo menos posible el documento siempre hacer una cadena de comunicación con las amigas en la grupa de saber qué está pasando la otra porque si había que correr digamos nos dispersábamos tener un punto de encuentro tratar de comunicarnos esos cuidados los tuvimos que aplicar y mucho pero también lo otro interesante fue que en los últimos años los distintos organismos de la que están en la ciudad autónoma de Buenos Aires hacen una observación de las manifestaciones entonces eso permite también aplicar criterios internacionales en torno al cuidado para los funcionarios para los estados y los integrantes de las fuerzas de seguridad para disuadir el hecho de que no deben violar los derechos humanos entonces eso también ha permitido en mi país una construcción interesante en relación a esto digamos hoy volvimos a esta hemos naturalizado el hecho de estar comunicadas saber cómo estamos cuando nos movilizamos cuando marchamos siempre decir a alguien qué nos está pasando y a la hora de las coberturas bueno ahí tengo un juego distinto porque yo también soy periodista entonces hay momentos en que yo quiero hacer la toma quiero grabar pero también hay que aprender el cuidado es decir qué priorizamos la imagen o nuestra vida cuando la situación es muy compleja hay un aparato de la estructura del estado y nosotras nosotres digamos creo que la gimnasia de hacer este tipo de coberturas de participar nos fueron dando herramientas y seguimos aprendiendo constantemente a tomar fotos a hacer filmaciones a grabar porque tiene que ver con la memoria histórica colectiva con lo que está pasando pero también tuvimos y tenemos que aprender a cuidarnos y para ello si no las feministas de Chile en los últimos tiempos lo han aprendido muchísimo por mi parte bueno todo lo que menciona Miriam es algo que hoy día todavía está pasando hoy día cualquier tipo de manifestación es brutalmente reprimida o sea hoy día no puedes hacer ni siquiera campaña por el plebiscito porque si haces campaña por el plebiscito te detienen inmediatamente entonces incluso una campaña política legal digamos estamos en periodo de campaña y aún así no es posible manifestarse tranquilamente y todo lo que la memoria de la dictadura es muy fresca creo que las primeras cosas que mi mamá me dijo cuando me atrevía a ir a marchar los primeros días de octubre los primeros días que volaban los balazos ya después cuando comenzaron a volar los balines y por lo menos uno tenía un poquito más de seguridad de que podía llegar vivo de vuelta y lo primero que me dice mi madre es como nunca pensé que iba a tener que vivir lo mismo que vivía yo y correr por la ciudad a oscuras porque carabineros disparaba y tener que estar todos los días con mascarilla que a mí por suerte nos acostumbramos un poco a usar mascarilla y el agua con bicarbonato y todas esas cosas lo que dice Miriam también de saber hasta qué punto tratar de buscar el tiro de cámara y arriesgar su vida también la historia de ambos países y bueno México también tiene suficientes periodistas fallecidos mártires por estar tratando de retratar lo que ocurre así que ahí también obviamente comparto ese punto hay un tema que para mí me parece fundamental y que creo que es algo nuevo sí de respecto probablemente también en su época existía pero mucho menos tecnología que es respecto a la identificación de las personas que están en las calles y que hoy día cuando estamos retratando protestas o cosas así hay que tener claro que esa imagen también puede viralizarse o puede ser utilizada por el gobierno para reprimir y uno de los temas por ejemplo nos pasó cuando uno acá en Chile estaba el concepto de la primera línea que era el grupo de gente que se enfrentaba a carabineros para que el resto pudiera protestar y hay mucha fotografía respecto a eso y hay que ver hasta qué punto esto te puede poner en peligro incluso a la misma persona o sea cada vez carabineros ha utilizado imágenes que están en redes sociales para perseguir criminalmente a ciertas personas todavía tenemos presos el otro día leía de una persona que le estaban pidiendo 20 años de cárcel por tirar una bomba molotón contra carabineros ni siquiera no la chuntó no le llegó al carabineros no dejó herido solamente por tirar la molotón más allá de que uno yo particularmente no estoy a favor pero hoy día estamos con ese tipo de cosas y parte de las identificaciones pasan por los registros de las cámaras de seguridad y también obviamente los de las redes sociales por lo tanto también hay un tema que se pone en peligro que es complejo y que además tiene mayor complejidad cuando uno comienza a leer los desarrollos tecnológicos que pasan por reconocimiento facial o reconocimiento automatizado entonces claro también hay un peligro que hay que ir manejando de hoy día Wikipedia tiene una base de datos o sea una base de imágenes de personas que fueron a las manifestaciones y eso podría a lo mejor no necesariamente caer en la parte de persecución penal pero sí algún otro tipo de impacto laboral por ejemplo que te puedan despedir de tu trabajo si te ven una imagen tuya en las protestas si también hay un peligro hay que hay que comenzar a tomar en cuenta sé que hay elementos tecnológicos que han avanzado en eso como de generar la anonimidad digital y creo que hay un desafío también para Wikipedia que no es menor yo creo que hoy día no se ha abordado y que cada vez es más necesario a medida que cosas que nos parecían distópicas se van volviendo realidad y es muy interesante esto yo en las últimas fechas yo documento pero con una visión para Wikipedia entonces no me voy a como llamaste a la primera línea no es para defender a los activistas mucho menos para que puedan atacar a los activistas no me voy a los puntos de conflicto entonces yo trato de documentar sobre el evento en general si ya hubo si hay una pinta sobre la pinta pero no la persona que está pintando entonces documento sobre la masa si hay un grupo una marcha eso trato de enfocar y no distorsiono las imágenes en ese caso fotografío las cosas si se rompió un cristal fotografío eso si está pintado un monumento si están quemando un muñeco eso lo documento pero no a las personas nunca trato de hacer fotografía puntual a las personas y hay veces que les pido permiso a las personas si es alguien que si está hablando es un vocero entonces a eso si normalmente decimos podemos fotografiar si es un evento público una prensa no hay tanto problema porque siempre hay un cordón donde están todos los medios oficiales y los activistas que nos colamos ahí estamos sacando las fotografías pero si es sumamente importante esto de de trabajar con la privacidad de las personas es sumamente necesario que trabajemos con un software automático en en Wikimedia para que al subir nos diga ah quieres ocultar las caras tú le digas que sí y el software lo puede hacer y eso sería algo grandioso que tuviera la plataforma ya de mientras normalmente bajo las fotografías y las descargo en la computadora y las borro manualmente si hay que cambiar los rostros y después subo la información entonces sobre eso es como yo estoy documentando ya no me voy a los ya no estoy tan joven entonces no me voy a los puntos conflictivos entonces es de parte del propio autocuidado que uno ya va teniendo con la edad con las diferentes visiones con el tiempo entonces las cosas más emocionantes ya se los dejo a los estudiantes y ya la documentación en general pues para nosotros los wikipedistas genial bueno está buenísimo también ir viendo las diferentes experiencias en cada país y las diferentes perspectivas que trae cada uno y cada una y sobre todo este debate también de los desafíos por un lado personales vinculados al cuidado pero también como colectivo de wikipedistas para pensar qué estrategias podemos llevar a lo digital a la hora de construir memoria colectiva desde la perspectiva de los derechos humanos que quizás por ahí son preguntas que traen cuando lo miramos desde este lugar y por ahí no una mirada que no aborda los derechos humanos de forma integral me parece que este es un debate que obviamente no está para nada soldado pero está buenísimo ir poniéndolo sobre la mesa y me parece que la mirada que aportan ustedes es súper interesante como para ir cerrando retomamos una pregunta que obviamente sabemos que es una pregunta que es como un poco futurista pero para ver qué se imaginan ustedes me parecía re interesante como volvíamos todo el tiempo con las imágenes de lo que fueron las dictaduras en Latinoamérica a mí particularmente también me pasa mucho que ver una imagen de las abuelas de Plaza de Mayo y de las madres de Plaza de Mayo me ayuda mucho a encarnar lo que implicaban esas movilizaciones lo que fue ver los gestos digamos hay algo de la imagen a la hora de construir la memoria y sobre todo de revivirla en las nuevas generaciones que quizás no transitamos ese momento que es súper impactante o que logra ser carne quizás lo que pasaba en ese momento entonces un poco el juego es llevarlos hacia el futuro y pensar cómo se imaginan ustedes que puede ser el impacto de estas coberturas que realizaron no sé si en las nuevas generaciones dentro de 40 años pero cómo se imaginan qué va a pasar con esas imágenes en el futuro ya sea las de las protestas del año pasado en Chile o quizás todo lo que decía Miri del encuentro de mujeres o las protestas que Petros retrata en diferentes lugares de México qué se imaginan que puede pasar con eso cómo lo ven bueno nada un poco para pensar hacia adelante ¿cuáles son sus deseos? ¿no? ¿qué es lo que desean que sucede con esas fotos? yo creo que una de las cosas que hemos visto en varios casos de Wikipedia en el futuro o sea una vez que se suben las imágenes es que las imágenes en Wikipedia tienden a volverse el estándar del elemento digamos cuando tú buscas en Google hoy día probablemente la primera imagen que te aparece de una persona de un evento es probablemente la primera imagen que también aparece en el artículo de Wikipedia entonces Wikipedia hoy día termina siendo como esta línea base de la información entonces probablemente muchas de esas imágenes hoy día terminan volviéndose como el ícono más general para asociar esos eventos o estas situaciones por lo tanto también ahí hay una responsabilidad súper grande de qué es lo que ponemos en esa en esa plataforma una plataforma que es súper valiosa que hoy día esa capacidad de impacto es muy difícil de alcanzar por otros mecanismos de la misma forma entonces o sea tan fácilmente por eso yo creo que probablemente muchos de estos espacios terminan volviéndose imágenes icónicas yo volviendo un poco a la referencia de las dictaduras hay imágenes que uno cuando piensa en dictadura o asocia a ciertas imágenes que han trascendido en el tiempo probablemente esas mismas imágenes cuando se recupere la historia y se cuente probablemente esas mismas imágenes van a van a estar y quiero sumar también un comentario de lo que decía Petros en un punto hay que pensar no solamente en la imagen sino que también en las otras plataformas el audio el video hoy día también termina siendo muy muy relevante y hoy día sí nos falta mucho de eso entonces creo que ahí también hay un espacio de mejora que tenemos todavía para reflejar de mejor forma estos eventos y estas situaciones particulares de la ciudadanía imágenes en el futuro cómo me las imagino cómo pienso cómo deseo deseo que sea inclusiva deseo que permita que a personas ciegas que también no solamente estén editando sino también tengan la posibilidad de que el software le lea las imágenes y les habilite ese derecho a comunicar y a contar la historia deseo también que cada uno de nosotras nosotros y nosotres internalicemos esta posibilidad que los distintos dispositivos técnicos nos permiten ir tomando esos momentos históricos esa cotidianidad que hace al devenir de una sociedad y también deseo que el Estado esté más presente las empresas también y que la Internet sea un derecho para todos todas y todes que podamos acceder y esto nos permita justamente registrar a través de imágenes a través de videos a través de audio lo que está pasando deseo que a través de esos distintos aportes técnicos que se vayan registrando podamos observar de acá por ejemplo a 10 años cuál ha sido el proceso de cambio que las distintas sociedades culturas poblaciones habitantes ciudadanos ciudadanas han tenido y también que nos permite ver lo que hemos transitado lo que hemos hecho lo que han hecho no solamente de hoy digamos de 10 años para atrás sino también centurias anteriores y deseo que sea inclusivo diverso y plurinacional a mí me gustaría pensar que los futuros documentales aquí a 50 años tengan imágenes que recopilen de Commons todo ese mundo de información ya no tengan que buscar en archivos personales con toda la dificultad sino que estén disponibles para que puedan documentar y puedan construir historias a partir de las historias que ya estamos viviendo nosotros y me gustaría que ya no sea necesario volver a documentar las protestas que estemos ya superados esto ya no tengamos que volver a pelear por agua no tengamos que volver a pelear por alumbrado por nada eso es lo que me gustaría pero me gustaría pero quisiera ahondar en lo que me preocupa me preocupa que esto es un elemento digital y que puede ser más efímero que el papel entonces se puede llegar a perder si de aquí a 50 años no tenemos un proceso de resguardo no tenemos protocolos libres que permitan seguir reproduciendo las imágenes el audio los videos se va a perder o que en algún momento digan ah vamos a bloquear los recursos como están bloqueando TikTok en Estados Unidos o en la India y aunque existan los recursos no los podamos tener entonces deberíamos descentralizarlo y poder recuperarlo de alguna otra manera esas son las cosas que me inquietan también para el futuro súper sí estas inquietudes la verdad que son inquietudes muy reales y muy actuales ¿no? la idea de nosotros acá en Argentina hacemos algo también que es salir a a compartir postales invitando a la gente a que libere y a que done sus fotos para construir esta memoria para pensar que se pueden almacenar más allá del Facebook y de Twitter y que no sabés el día de mañana qué va a pasar con esas plataformas que digamos la idea de construir una memoria abierta también es hacerla la más masiva posible hacer que circule hacer que pueda digamos tener sus propios servidores en un montón de casas y que también muchas veces esas fotos yo me vi digamos a mí misma buscando en mis viejas memorias que tenía guardadas por ahí fotos que quizás decían un montón y que fueron también parte de la construcción histórica de Argentina y que estaban en mi memoria digo y por qué no ponerlas también a disposición de todas las personas entonces creo que es un ejercicio que está bueno poner y sobre todo ahora que tenemos celulares que podemos salir a la calle y enseguida poder retratar esto con tanta facilidad ahora sí para ir cerrando así ya no les comemos más tiempo porque sabemos que se está haciendo tarde les pregunto si le tienen que decir a alguien che sumate ¿cómo lo hacen? ¿tiene alguna recomendación? ¿tiene decir bueno contactate acá o te recomiendo hacer esto o ¿cómo hace la gente para compartir sus imágenes? ¿cómo hace para sumarse a construir memoria de manera colectiva colaborativa abierta ¿cómo? o si tienen alguna recomendación yo creo que la principal recomendación la plataforma puede que hoy día no sea la más amigable con respecto a otras y es una deuda que tiene el movimiento en sí mismo pero creo que la la principal recomendación es la perseverancia yo creo que eso no es tan difícil no es tan difícil subirlo pese a todo no es la más amigable pero no es tan difícil pero si el punto es mantener eso de esto va a resultar y voy a hacer el aporte porque puede que van a haber dificultades puede que la imagen no contenga la licencia y ahí van a haber un montón de cosas que van a ir surgiendo y son aprendizajes que van que van naciendo naturalmente pero creo que eso es lo principal y pensar de que el objetivo final tiene un valor que es más allá de que subir solamente la imagen o sea hoy todos aprendimos en algún minuto cómo subir una historia a Instagram o subir una foto a Facebook también tenían sus dificultades y también tenían y nosotros nos terminó resultando finalmente natural como no es tanto más difícil que lo otro pero tiene un valor final que es muy diferente al resto que es construir ese ese objetivo yo creo que si uno pone eso presente adelante la perseverancia es mucho más fácil de mantener si me preguntan alguien por primera vez che cómo hago estoy interesada en editar en Wikipedia cómo hago de qué va eso cómo es es difícil es imposible es un camino de ida es una frase que me gusta porque es una constante digamos es ir aprendiendo nuevas cosas para muchas mujeres y para la comunidad travesti trans diversa también es romper una brecha de género y acercarnos a un uso de la tecnología apropiarnos de ella enriquecernos con ella y ser parte activa de la historia es mirá puedes seguir aportando no solamente lo que está pasando ahora sino sobre hechos artículos diversos distintos en una multiformidad que hace al conocimiento un abanico de temas donde vos podés insertarte porque siempre podés aportar siempre tenés conocimiento hay lectura hay saberes bueno aplícalos enriquecelos y hacerlo constantemente vas a seguir aprendiendo y te vas a dar cuenta de un montón de cosas y te vas a ir entrelazando también con una comunidad que te apoya y que para la comunidad feminista nosotras en Argentina en México hablan de papachar nosotras le argentinizamos y decimos amamachar ese abrazo cotidiano sororo que nos da respaldo de no decaer de ir aprendiendo que hay objeciones donde también es cierto hay un espacio de discusión donde tenemos nosotras las mujeres y las disidencias sexuales a aprender a usar esa herramienta y aprender a deconstruirnos en esos saberes machistas y patriarcal en los cuales hemos crecido para justamente apropiarnos de la herramienta para seguir enriqueciendo y para seguir aportando porque es mucho lo que podemos saber cada grano de arena hace la playa en un disfrute de ese océano de conocimiento aportemos para ello y trabajemos con ello y por supuesto bienvenida bienvenida y bienvenida yo cuando veo a un amigo con una foto muy bonita en el face o en el twitter o en algún video le digo que no se lo regalen a ellos que su trabajo vale mucho y que mejor se lo done el mundo con una licencia libre y que he convencido a varios bueno dos cosas para ya cerrar primero para ir cerrando agradecerles por su tiempo por su aporte por su conocimiento por su experiencia porque sabemos que vienen trabajando hace un montón y que es súper valioso escucharlos escuchar también cómo fue cambiando la forma en que fueron trabajando la forma en que fueron digamos apropiándose de los proyectos creo que eso es sumamente interesante y también pensarnos de cara al futuro tenemos un montón de cuestiones que fueron saliendo desde el tema de la privacidad el tema del uso de las imágenes que van del problema de lo digital y de lo efímero que también puede ser lo digital creo que son disparadores para seguir pensando y seguir en movimiento siempre como que está bueno esas inquietudes o esas incomodidades que nos llevan a reflexionar a repensarnos y a pensar nuevas alternativas nuevos horizontes nuevos horizontes de expectativa de a los cuales queremos arribar así que no sé Flor si querés compartir Sí, lo mismo la verdad que disfruté un montón de la conversación me gustó mucho también como ir siguiéndoles en el recorrido y las diferentes experiencias creo que hay un montón de cosas que nos hermanan más allá de que vivíamos en diferentes países y que hay experiencias que son súper ricas y compartidas y nada eso me parece que también además de los desafíos que denombraba Coti antes hay un montón de cosas para sumar desde la mirada de la perspectiva de derechos humanos me parecía interesante lo que decía Miri de la accesibilidad para las personas ciegas digamos hay un montón de otros temas que también implican cómo seguir haciendo los proyectos Wikimedia todavía más diversos y que hay un montón de espacios desde donde tenemos que seguir mirándonos desde esa perspectiva que creo que hay un montón para seguir trabajando así que me voy también con ideas y cosas súper nuevas y ricas así que muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!